Hola, queridos televidentes de Swarm TV, yo soy Steffi Torres y estoy aquí con PJ Sinsuela. ¿Cómo estás? Yeah, no, estamos súper, súper. Acabamos de llegar aquí a Miami hoy mismo y ready para el concierto. Bienvenido a mi ciudad, Miami. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué tal la energía? No, ya la energía se escucha a la gente perreando y pasándola bien. Yo vi hoy con te eso, hay una fila de mente súper larga y la gente está pompeada y nosotros también. Va a ser un espectáculo. Yo también estoy súper entusiasmada. Entonces, cuéntame sobre tu canción que hiciste con Bad Bunny. Sí, con Bad Bunny, Ñejo. Ñejo viene, Ñejo viene, Ñejo está viviendo en Miami, viene para el show. Sí, así que va a estar bueno. Sí, no, la canción ya tiene como 20 millones de plays en una semana y a la gente le ha gustado. La canté por primera vez en Mayagüez, que fue donde yo estudié, y la cantaban completa. Así que súper, nos va bien. A ver, cuéntame, oí por ahí que eres un doctor. Sí, estudié medicina, estudié medicina. ¿Y cómo, cómo, de doctor a rapero? ¿Cómo pasó eso? Yo rapeaba desde como los 15, 16 años, pero era un hobby. Grababa un closet y era con mis amigos en la universidad. Y cuando entro a medicina, como cada seis meses yo hacía una canción. Y hubo como un movimiento de hip hop en Puerto Rico y mi música se coló y se empezó a regar. Y cuando me gradué, pues me puse a viajar y a cantar en países del mundo y estamos aquí haciendo música. Entonces, si necesito CPR, ya te busco, te busco. Puedo, puedo, tengo licencia, tengo licencia de CPR. Ya, entonces cuéntame, ¿qué es lo próximo? Estoy trabajando un disco que se llama Vital, pero también estoy trabajando sencillo, que es lo que voy a hacer ahora. Ya tengo, ¿verdad?, más de un video hecho con mi equipo de trabajo, con Trifinger que está en la casa, Rafita que está en la casa, Blitzes, Mario, Mario en la casa también. Estamos haciendo mucha música y vamos a hacer videos y cantar por el mundo, viajar el mundo rapeando, ese es el plan. Y de todos los lugares que has visitado, ¿cuál es el lugar que más te, no sé, más acogedor, donde te sentiste bien, la energía estaba full? En verdad, no te puedo decir un sitio. A mí me encantó España, porque nunca me imaginaba yo cruzar el Atlántico para rapear. Y estuvimos en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Jaén, Andalucía, en Madrid, y la gente le encantó. Y yo sé que yo, yo hablo como que bien rápido y con un poco de jerga, y que me entendieran y que la reacción fuese, que me escribieran así al otro día por Instagram. Mano, dijiste esto de esta canción, eso te quedó brutal. Para mí era como que, yeah, fuck yes. Ay, perdón. No sé si puedo hablar malo, pero sí, pero España para mí fue como, y eso fue ahora, hace como un mes. Hablando de Instagram, las fans, ¿cuál es el mensaje, o sea, mensaje directo más así sorprendente que has recibido? Más sorprendente, yo grabo muchas cosas en mi casa. Ok. Yo me compré un equipo y mi pared, yo la tengo llena de mensajes que me han enviado, que no te puedo decir uno específico. No hay uno que te resalta, que te quedaste así en shock, no puedo creer que me mandó eso. Sí, es que hay un montón, yo te puedo decir hasta los nombres, es que yo los conozco. Yo escribí una canción que se llama Perdona la Espera, que fue un nene que se llama Alejandro, y él me escribió que los papás habían divorciado y que él escuchaba todos los días mi música, y que se puso a escribir sus sentimientos y me mandaba lo que él escribía. Y yo empecé a ponerlo en la pared y después de eso empecé a poner cosas. Y tengo, una nena me escribió que ya no se llevaba con su hermano y que él le puso mi música, y desde ahí como que los dos hicieron una conexión a través de mi música y se volvieron a llevar bien. En verdad la gente me escribe porque yo les respondo y es lo más que me gusta así, tener buena conexión con la gente que apoyas. Eso es lo más lindo, ¿no? Cuando tu música de verdad afecta a la gente en lo personal. Eso como artista debe ser lo máximo. Sí, sí. No, y yo escribo todo lo que canto, que es lo más que me gusta escribir. Así que a través de mi música me puedes conocer un poco como yo pienso. Cuando veas el show, si lo ves, te vas a dar cuenta. Y sí, para mí, tener esa interacción con los fanáticos en verdad me llena y es lo más que me gusta. Eso y cantar en vivo para mí es como mi adrenalina de aquí, de la música. Nice. ¿Y cómo ha sido trabajar con un residente, abrir el show? Uno aprende mucho de su dedicación y su amor por el arte. No, ha sido un placer en verdad porque el público de él es gente que piensa y que respeta la música y respeta la vida y respeta el arte. Y es el mismo público que a mí me interesa porque yo quiero gente buena y esto se llena de gente buena. Así que es un placer, él sabe. Un abrazo, Yuzi. Ese es mi mentor. Y tu nombre, PJ Sinsuela. ¿Cómo surgió eso? PJ es de Pedro Juan. Así que nunca me han dicho, Pedro Juan, a mí todo el mundo me dice PJ desde chiquito. Y Sinsuela es porque quiero dejar una huella. Tú puedes pisar en el tope de la montaña, pero si tienes tenis, no te van a acordar de ti, pero si tú dejas tu huella, pues la gente se acuerda, puedes dejarle una huella a la generación que viene y hacer el bien. También es como ese dicho, tener los ojos hacia las estrellas, pero los pies bien plantados. También. En verdad, si te digo todos los significados, cada año cambia. Y le busco uno más corto y uno más... Pero yo antes hablaba de la medula olongata, a mí me dijeron PJ Sinsuela porque se me rompieron unos tenis jugando baloncesto y de ahí salió la idea. Pero ahora mismo es que quiero dejar una huella y ese es el norte. Y sí, con los pies en la tierra. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Piche, por tu tiempo. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Estoy muy entusiasmada. Quiero verte en la tarima. Yeah, qué bueno. Así que bienvenido a Miami. Gracias, gracias. Y antes de irte, despídete de los televidentes de Swarm TV. Seguro que sí. Mira, estamos aquí en Swarm TV. Este es PJ Sinsuela. Gracias por ver esta entrevista. Ya tú sabes. Yeah.